saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre fricat acá les voy a mostrar el 18º diseño que he subido basado en la competencia mundial que organiza TutolTobi por cierto este modelo se propuso a propósito de que los interesados se ubicaron lata se ubicaran en la tabla de clasificación del mes de julio del 2024 vámonos para aplicar bueno aquí tenemos unas vistas pseudo tridimensionales y aquí las predicciones ortogonales bueno como siempre cuando estoy mostrando también los invito a que resuelvan este problema y a que comparemos luego entonces qué información está aquí para tomar en consideración a la hora de diseñar bueno que el sistema de unidades que utiliza este este modelo aquí que se está utilizando con este modelo es el sistema imperial fíjense la masa que es lo que nos que piden pues al final está expresado en libras con fíjense dos decimales y sin tolerancia pero además en esta tabla de clasificación en esta tabla de clasificación dan de una vez la respuesta bueno aquí esto pudiéramos decir que no tiene ningún tipo de simetría el cuerpo como un todo sin embargo tiene simetrías parciales no voy a abundar más en esto sino que voy a mostrar el diseño 3d junto con estas imágenes pero vamos a empezar aquí con la vista frontal tenemos el diseño podemos colocar vamos colocamos y ocultamos mostramos y ocultamos ahora también lo que voy a hacer es agregarle transparencia y ahí podemos contrastar las líneas de la proyección y las que se ven del modelo 3d bueno aquí no vale mucho la pena ver la parte trasera porque la falta de simetría va a ver va a ser que no haya coincidencia en algunas líneas ah sin embargo si hay si está no está bien está bien está bien esta ok esta es la parte trasera y ahora vamos a ver la parte superior ok esta es la superior y vamos a ver la inferior aquí tal vez sea interesante o más provechoso si le quitamos la transparencia fíjense como se ve por acá y ahora vamos a ver la vista inferior esto es esto ahora cuando veamos esto en la isometría nos vamos a dar cuenta de otro detalle que está por acá este bueno un poco de transparencia ahí vemos las líneas y ahora igual por el otro en la vista superior transparencia y ahí se ven las líneas vamos a ver ahora la isometría tenemos aquí hasta pudiéramos voy a mostrar así después voy a quitar la imagen esta bien entonces fíjense como se ve esto por acá vamos a a cambiar y ahora vamos a ocultar las imágenes para ver mejor la el modelo y con su término bueno aquí tenemos la vista isométrica de esto vamos a ver otra vez vamos a colocar frontal y movemos un poco vamos a colocar la superior y movemos un poco pero aquí la derecha no tiene tampoco tanto sentido por la simetría del problema pero vamos a hacer una cosa también a ver qué tal se aprecia esto sin con un poco de transparencia bien y bueno eso es todo este si esto les ha gustado los invito a que le den like a que compartan a que le den a la campanita y si no se han suscrito bueno los invito también a que lo hagan entonces bueno ojalá resuelvan este problema si se animen a hacerlo y entonces comparemos bien y eso es todo saludos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y 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